Al entrar en el mundo de la robótica, ¿qué nos encontramos? Pues vamos viendo cómo, donde más robots se venden, es en el tema del automóvil. El automóvil siempre ha sido pionero para muchas cosas. Nos fijamos en ellos. De ahí, dices, bueno, pero el automóvil, por aquí cerca tenemos la Mercedes, tenemos la Volkswagen, y no me reciben, para de contar. Te vas moviendo hacia otros campos. Alimentación, que se ha automatizado muchísimo, medicina, otro tipo de cosas. Y vas descubriendo que se te amplía el mercado. Que vas haciendo cosas diferentes. Da igual que tengas una empresa que hace cajas, que cualquier otra cosa. Te vas abriendo a nuevos mercados. Llegamos y estamos aquí. Los robots colaborativos. Que ahora os comentaré un poco qué es lo que son y para qué sirven. Y llegaremos a aquello. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Yo ya no estoy en los robots colaborativos. Es algo que os quiero contar. Pero llevo cinco años haciendo de profeta con el tema de los robots colaborativos. Discutiendo con la gente de seguridad, hablando con todo el mundo. Hay que dar el siguiente salto. Tenemos que ir a los robots de servicio. Saltar de la industria al servicio. Cambiar completamente el chip. En el Queen Mary 2 ya tenéis manos robóticas cocinando. Algún día llegaran a casa. De momento todavía son caras. Lo que os explicaba un poco del futuro. En todos los trabajos hace falta un compañero que te eche una mano. Eso es como lo decimos. Hace falta un compañero que te eche una mano. Lo que todos buscamos es alguien que lo haga por mí. Pero mientras tanto lo vamos intentando. Este es el compañero que va a hacer todo por mí. Ya tiene dos brazos, ya puede tener visión, ya puede tener lo que sea. Pero eso sigue siendo futuro. Eso es caro. Ese es el compañero que se va a mover, que se va a desplazar, que va a enganchar y que va a coger cosas. Eso ya lo vas a ver fuera luego. Ya empieza a llegar. El dron que además puede llegar a un sitio y coger. Estamos uniendo lo que es el robot al dron. O todo lo que es utilizar la realidad virtual para que una persona se ponga unas gafas, mueva unos robots en un sitio, esos robots estén cogiendo algo en un lugar donde puede haber ambiente corrosivo, incendios o un quirófano. Ese es el tema del futuro. Pero volvemos un poco a lo que hay ahora, que es lo que a mí me importa. ¿Por qué? La robótica colaborativa ha irrumpido tan fuerte y ha podido coger y hacer tanto daño, entre comillas, a la robótica tradicional. Todos tenían un robot colaborativo en estudio, en piloto. KUKA, ABB, FANU, cualquiera. Pero nadie le prestaba mucha atención. Hasta que aparecieron gente pequeña, nueva, que sí que le dio un uso. ¿Por qué la gente lo estaba esperando? Es muy fácil. Todos queremos reducir costes productivos. Pues todo el que tiene una empresa quiere bajar costes. Nos lo permite por varios puntos. ¿Por qué? Se implementa muy rápido. ¿Por qué? Porque pesa un poco, porque se programan en castellano, porque se enchufan a 220. O sea, un montón de cosas que esta tarde en el taller profundizaremos bastante más. Flexibilidad. Lo puedo mover de un sitio a otro. Lo que os he dicho, pesa poco, se puede colocar en cualquier sitio. Ahorro de espacio sin pérdida de la seguridad. Este es un punto en el que hay una gran lucha. Entraremos en mucha profundidad en el tema de seguridad. Hay charlas específicas para el tema de seguridad. Pero lo que tienes que pensar es que yo quiero hacer un proyecto con una célula robotizada. Habrá una parte de la célula donde sea colaborativo el robot y otra parte no. Y le aplican todas las normativas de célula robotizada, de máquina, etcétera, etcétera. Más la TS 15.066 que es la específica de robótica colaborativa. No quiero extenderme porque esto, como os comento, es el tema más candente que hay ahora con el tema de la robótica colaborativa y para eso hay otros foros. Gracias. Gracias. Gracias.